Muy buenas chicas, chicos, soy J.A.M. y bienvenidos a Need for Speed. Bueno, hoy he venido directamente a la tienda de carrocería porque quiero mejorar un par de cositas. Echa un vistazo, guardabarros, alerones, faldones laterales, lo que quieras. En la tienda de componentes harás que tu coche destaque. En un principio solamente he venido porque quería mejorar, por cierto, son súper horrorosos los faldones que le han puesto a este vehículo. Son muy, muy feos. No sé si serán parachoques genéricos para todos, pero feísimos, ya os lo digo. Bueno, le vamos a poner un par de mejoras. En este caso le vamos a poner luces traseras. Ya las tenemos cambiadas. Bien, los retrovisores. Bueno, sigo diciendo, no hay mucha variedad o no son muy bonitos. Los tubos de escape todavía no tenemos desbloqueados. Los buenos, los que son así un poquito más anchitos. Bueno, el tipo moto y todo esto. Bien, fibra de carbono. El capó. Se lo ponemos ahí. Alerón. Este que es el que teníamos. Toman el techo. Retrovisores. Vamos a poner estos. Sí que acabo de cambiar los retrovisores. Los acababa de poner, pero... Es lo que hay. Vale, todavía el kit de carrocería no está disponible. Tenemos esto todo igual, igual. Y, básicamente, el resto no tocamos nada. Bueno, pues salimos de aquí. Y ahora sí. Vamos a ir a por la carrera de la URL. Y a ver si podemos... Vencer. Hay un equipo de rodaje grabando la siguiente secuela de Four on the Floor. Seré el primero en cruzar la línea y seguro que te hacen un hueco. Bueno, como hemos subido el coche de... De nivel. Bueno, de estrellas. Pues nos están diciendo que hay... Pero espérate un momento. ¿Cómo que dónde hay? Espera, 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 espera. Vamos a cambiar aquí arriba. No, pues no lo veo. No veo el evento. Bueno, nosotros vamos a la URL. ¿Qué es lo que queremos hacer en el día de hoy? También os digo, el sistema GPS está un poco loco porque... Te cambia, lo que es decir. Por aquí es mucho más rápido y... Y no me daba esta ruta. Bueno, como ya sabéis, le mejoramos un poquito lo que es el... Ah, espera, espera. Vamos a tener que dar una vuelta aquí. O no. Sí, sí, sí. Por aquí. Mirad qué paragolpes más feo... Es feísimo. Bueno, por lo que os estaba comentando. Al finalizar la visión anterior... Mejoramos el... ¿Qué fue? El motor del vehículo. Y cambió el sonido. El sonido del motor es totalmente diferente. ¿Qué es el módulo? ¿Qué es el vehículo? ¿Qué es el vehículo? Lás sin 2. ¿Qué es el vehículo? ¿Qué es el vehículo? Vale, esto tiene que estar arriba, sí o sí Uh, cien de dinerito Y otro cien aquí, seguro Bueno, pues aquí lo tenemos Y directamente es en el aeropuerto Cuidado, es el gran campeón del norte No, tío, no puede ser Parece más un mamón que un campeón Así que tú eres el que ha montado tanto revuelo No parece que seas para tantos Ahí tiene razón Héroe, no tienes ni una oportunidad Ni fuera del circuito ni en él Oye, os voy a decir Me gusta lo que es decir La línea que tenía el Nissan 350Z Esa línea que tenía el coche Estaba muy bonita Me refiero a la línea de vinilo Bueno, pues empezamos Cuatro vueltas Bueno, pues era un principio Parece que va un poco rápido Ese capó de fibra de carbono Y volví todo, eh Mira que frenado súper... No sé, muy pronto Wow, wow, wow Oye, necesito neumáticos, eh He metido mucha potencia Y ahora lo que falla son los neumáticos Bien, reservamos un poquito el nitro Y chicos, no sé si... El siguiente equipo de pique suba No sé si va a ser el under cover Que todavía no lo he subido O el... No sé, uno de los dos A ver, seguramente será el último No sé, tengo que echar un vistacillo A ver cuánto cuesta Porque no tengo ni idea Estará... Actualmente estará por unos... 15 euros Pues sí, en este... Sí, bueno En este gaming o... Alguna página de estas que venden El tema de las claves 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 Bueno, pues ya lo estáis viendo Con el motor y la ECU Directamente del kit profesional ¿Cómo va el coche? Va muy, muy bien El tema de potencia Ahora lo que necesito es un neumático ¿Cómo va el coche? Bueno, pues si no vas a nada Directamente lo tenemos ganado Bien, lo que os digo También por aquí Underground 2 Es una coloresca Es un gran juego Es un gran juego Bueno, pues este circuito es mucho más pequeño Más cortito Sigo diciendo No sé si el campeonato es Bueno, campeonato o torneo O lo queráis llamar No sé si es directamente A dos carreras A tres Creo que son dos He acelerado muy pronto Sigo diciendo Sigo diciendo Esa es el problema Que tienen los coches De tracción delantera Que cuando creerás Muy pronto En una curva Suelen ser Un poquito rectos Pero esto pasa En cualquier juego Y en cualquier Eh... Con cualquier vehículo De tracción delantera Bien Ahora no voy a acelerar tan pronto Vamos a ir un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahora He frenado tardísimo Tío Lo he visto Me he pasado lo que es El punto de referencia Me lo he pasado Y cuando he frenado Ya digo Wow, pero no le voy Un poquito más ¡Vamos! Y 7 segundos casi Sí, sí, medio Oye, no ha estado mal Una ventaja muy buena 1400 Bueno, pues ahora el objetivo será Bueno, vamos a ver un poquito A ver que se ha desbloqueado Tenemos nuevos vehículos en el concesionario Y faros traseros Inglesométrico A ver, a ver, a ver Déjalo así, déjalo en kilómetros Mira, dinerito A ver el consejo este El tema de rebufos Bueno, chicos, les estoy dando una vuelta por aquí Por si hubiera, no sé, algo de dinero O algo que mereciera la pena recoger Vamos a hacer esta prueba de aquí Mira, allí tenemos dinero A ver, tenemos una prueba de aceleración Ya sabéis que no soy muy fan Siempre, siempre me pasa Me pego unas hostias Increíbles Me gustan Delica Y el otro coche no Nada de tiempo a ver No, Delica Vamos No te estreies Nada, por favor No te estreies Nada, por favor Uh, a la primera Ni me lo creo Bueno, yo en este tipo de carreras Ya lo sabéis, sobre todo cuando subí el Most Wanted 2005, madre mía La de hostias que me pegué Me pegaba unas pedazos de hostias Impresionantes Tenemos otra aceleración justamente aquí La más cerquita que nos pilla La más cerquita Ahora, venga, el Evo Vale, pues lo tenemos ahí Me parece que es una calle principal, eh Ah, no, ya recuerdo, recuerdo, tío De hecho, fue en esta pista La primera que nos ríe en este juego principal Aquí vamos al salto Recuerdo que fue esta pista La primera carrera multiplayer que eché en este juego Así que se podría decir que es la primera carrera Que hice contra otras personas realmente Cuando empecé a jugar en multiplayer Porque esto fue en Playstation 2 Y hace muchísimo tiempo Muchísimo Mira, dinero Vale, vamos a buscar en un momentito Porque necesito Porque necesito Ir aquí ¿Qué pasa, chaval? Tío, me alegro de que estés esta noche en la fiesta Un colega me ha dicho que puede haber acción en la zona South Market No sé el sitio exacto Pero seguro que es fácil de encontrar Ahora mismo voy para allá Espero verte por allí Corto Bueno, vamos a entrar un momentito en el concesionario Y si por suerte se ha desbloqueado el STI Pues el Evo del tirón lo pilló Si me llega el dinero Aunque creo que los coches son gratis No, tío, se me ha desbloqueado el Gol Supra y el Gol Pues nada Todavía no le tenemos Qué pena, tío A ver, el Gol es un cochazo también, pero Ya os digo Tengo un vehículo ahora mismo preparado Así que es una tontería Gastar dinero en preparar otro Oye, 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 uno es por aquí Oye, 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 uno es por aquí Bien, tenemos aquí una prueba de derrape Como siempre Los dejamos que se piren un poquito Y luego salimos nosotros ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bentifinco mil puntos! Tenía ahí veinticinco mil puntos, tío Bueno, pues nada Yo creo que ganamos directamente Tenemos cuarenta mil Bueno, los puntos que salgamos ahora Bueno, pues ahí está Tomar de aire Sigo diciendo Que debería de haber una opción Para ver el tema de las carreras Lo que se desbloquea En cada evento Esto de aquí es calle X Vale, ya sé por qué se cambia la cámara Cada vez que entramos en una prueba De derrape de drift o algo así O de derrape de montaña La cámara se cambia Para ver el Mustang Supra Un 3.000 GT Un 3.000 radically Bien, necesito coger un poquito de velocidad Para poder adelantar el pusto Ya se la ve Bien, menos mal que le puedo pasar aquí C'est manteca Bueno, pues ahí lo tenemos Pensé que quedaba una vuelta más No había mirado el tema de la puerta que era A ver, ¿se desbloquea algo? Parece que no Mirad, tenemos aquí Siguiente prueba De la URL Es que se ve muy chulo el juego Ah, otra cosita Este también fue el primer pool que jugué con volante Tengo por ahí el volante de la Play 2 todavía Todavía lo que no sé por el tiempo de mañana De hecho Creo que grabé un vídeo Jugando Jugando este juego Con volante y lo subí hace tiempo En el canal Bueno, pues aquí lo tenemos Siguientes pruebas De la URL Bien, hay un E3-X7 Y un E3-X8 también Vaya saco Bueno, pues ha subido Son seis vueltas Como que ahora hay en el sur Carreras un poquito más de resistencia Oye, pues nada, eh Con el primer vehículo que compramos Directamente cuando llegamos a la ciudad Estamos haciendo todo Porque el tiburón No me ha llamado mucho la atención Y el sutra Me gusta muchísimo Pero es que le conozco Le conozco Y sé que el agarre no es Lo que yo busco Evidentiza Sescritos Equipos Son Si Muchas Se Ya Los Eso sí, hace mogollón de publicidad Lo que es Un montón de cosas, por ejemplo BBS, Toyo He visto por ahí Plistain Hay mogollón de marcas 100% originales en este juego Autozone Bueno, con la segunda vuelta finalizada Qué raro que los neones no se jodan, ¿eh? Ni a los hombres Bueno, de momento Unos 5 segundos de ventaja Bueno, sí que a lo mejor este tipo de carreras Pues, no sé, se hacen un poquito aburridas Porque son muy largas y Pero claro También hay que tener, lo que es decir Unas carreras que sean un poquito más Vamos a decir donde Si llevas un coche Que no es tan competitivo Como el que llevo yo A ver, que no tiene nada que ver, ¿eh? Porque Los rivales se ajustan automáticamente Aunque tú mejores el vehículo Los rivales Entran con vehículos muy similares de potencia No, 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 no Bueno, pues ya os digo, poca cosa que comentar realmente Gracias por ver el video Bueno, pues aún así, mirad, he gastado todo en nitro y no hemos sacado una ventaja más, no sé, más amplia Por ese motivo os digo que, no sé, hay algunas veces que veo que los rivales corren demasiado Y esto solamente pasa en el Need for Speed, da igual a qué juego vayas No te pasa en ninguno nada más que aquí Puedes ir al Need for Speed o el, no sé, el Boss Wanted Puedes ir al, a cualquiera, es que cualquiera Cuando no te viene un coche de policía normal y corriente y se te pone a perseguir un, no sé, un Conise o un coche de... Que alcanza pues los 400 básicamente Bien, seguramente quedará una carrera más No creo que sea una carrera lo que es de 6 vueltas y... Y ya está y se finalice No lo creo 7 minutillos Ah, pues es una Oye, pues no está nada mal, una única carrera Yo he echado cuenta de que iban a ser 2 Bien, vamos al concesionario A ver si hay suerte Espérate porque tengo que ir por aquí Madre mía, el que conduce, tío Mete las velocidades ahí sin pisar el emprano Y ya está Más al cariño Iba ¿No? Bien, echamos un vistacillo rápido El A3 Y el Akura Hostia tío, el Akura me mola Pero es muy similar al que... Al Zibi Y el Audi A3 no tiene mala pinta Nada, seguimos con el que tengo Sigo diciendo, si no es un Subaru No es un Mitsubishi O algo así No lo voy a cambiar Voy a seguir con este De todas maneras, no estoy perdiendo carreras Estamos ganando bastantes Tenemos una calle X aquí Y un circuito Como acabamos de hacer circuito Vamos a cambiar y vamos a hacer calle X También os digo Recuerdo que hubo un Need for Speed Y esto fue malísimo Esto fue muy Muy grave Recuerdo que Había un Need for Speed Y cuando Básicamente llegamos a la última carrera Me parece Es que no sé cuál fue No recuerdo Cuando llegamos a las últimas carreras A la 2 O a la última carrera Se desbloqueó Lo que quiere decir Los mejores coches Se desbloquearon los Los topes de gama Y un jugador No le puede dar los coches Cuando ya ha finalizado Lo que quiere decir El juego realmente Porque eso no tiene gracia Por ahí no se puede pasar Creo Mira otro dinero Por allí Vale Esto está en el Burger ¿No? Bueno pues nada Vamos a por la última carrera Lo que ha faltado ahí A ver si puedo sacar Un poquito de distancia ¡Sofir! 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 Bueno, ya os digo En este tipo de carrera es un pequeño accidente Y olvidaros Muy, muy pegado, tío Última vuelta, ¿eh? Tengo que mirar Tengo que mirar el cartel de Burger King A ver si anuncia la bopper o qué ¿Qué está anunciando? Bien, echemos un vistacillo A ver si se desbloquea algo Vale, tenemos una portada Y suspensión Bueno, lo primero Suspensión Jot4 está buscando a su nuevo héroe A ver si consigues quedarte con la portada Bien Bueno, pues ha estado de lujo Se ha desbloqueado la suspensión Justamente al lado de un tallo Oye, optimiza la caja de cambios Y acorta al cigüeñal Mejorando la transmisión La suspensión es la que te da el control Así que una mejora te permitirá Realizar las mejores trazadas Bien, pondremos amortiguadores De alto rendimiento Barras De torsión Y... Tapacubos 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 No sé, será suspensión roscada Tapacubos no tiene mucho sentido Ahí, pero bueno Oye, que a lo mejor sí ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor sí tiene sentido Las comas determinan el control Así que gástate unos billetes En comprar las mejores Bien, cerramos aquí Ya por la portada Bien, echamos un vistacillo Bueno, a ver qué tal va La nueva suspensión No se trata de dos No se trata de dos Hasta que no estemos en una carrera No voy a saber si la suspensión va bien Va mal Tal vez en estas curvas Tienda de repuestos A buenas horas Bien, preparamos el coche Lo ponemos ahí Y tenemos Oye, esto se parece mucho a una que ya hicimos Que fuimos hasta ahí Hace un episodio o así A ver, sí En tema de la suspensión se ve que va un poquito más Rígida, vamos a decir Minuto 30 Madre mía, con ese coche Cuando le esquivo Oye, esto está muy lejos, eh No sé yo si lo voy a conseguir con este coche Vale, vale, vale Pensé que estaba más lejos Bien, vamos a controlar el coche Estamos en movimiento Así que se lo va a pegar ¿Veis? Bien, ponemos el coche ahí Le damos ahí al nitro Exhibición ¿Cómo se abría el capó, tío? Ahí Vale, con el capó y las puertas abiertas ¿Se puede controlar así el coche? No, se cierra Tiene su lógica Bien, pues lo dejamos ahí Bueno, pues yo creo que va a ser este Ahí está Así Bueno chicos Vamos a ver cómo va No sé dónde se puede mirar El tema del tanto porciento Que llevamos hecho del juego En este caso No os puedo decir cuánto Porque lo he estado buscando Por todas las opciones Y no lo he encontrado Lo que sí os puedo decir Que tenemos un par de carreras abiertas Nada más Tenemos una carrera de aceleración Y dos carreras de circuito Pues nada chicos En el próximo episodio Le daremos caña Y a ver si conseguimos Ir avanzando más rápido En el tema de De desbloquear vehículos Sobre todo Porque Aquí Creo que no voy a tener Nada Esperad un momentito Como estamos muy cerquitos De este taller Ah no, no No estamos cerca Tengo que dar todo Una vuelta entera Bueno Lo dejamos ya Para el próximo día Y intentaremos hacer eso Así que chicos Si os ha gustado Podéis suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós Adiós